Es el plan de mitigación con el trabajo de las redes, con el trabajo, las redes que están en el agua, ¿no? Ah, yo pensé que las redes sociales. No, no, con las redes que están en el agua conteniendo... Conteniendo la cianobacteria. Así es, y también los residuos, sirven mucho para eso. En el puente central están todos los que vienen, los que vienen arrastrando del río San Antonio. Claro, 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 y también en la bahía, ahí en esa bahía que se hace, que es el playo municipal. También, ahí están las redes, y también siguen funcionando los camalotes con posibilidades de agregar más camalotes al lago. Por eso estuvimos hablando con Luis López, quien es el coordinador de EGIDO, Desarrollo Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bien, ahí lo vemos. Sí, continuamos trabajando con el apoyo del gobierno de la provincia. Ya hemos formulado las cuadrillas, que trabajan de lunes a lunes, entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde. El objetivo es justamente atender estos bloom que se producen en distintos sectores de nuestro lago, que producen algas y, por ende, cianobacteria, y donde nosotros procedemos a atraparla con un sistema de redes y, posteriormente, con los cabiones que nos manda la provincia, a extraerlas y llevarlas al centro ambiental, donde es tratado. Vemos que continúan funcionando las redes aquí en el puente central, ¿no? Sí, bueno, un poco el objetivo de estas redes tienen dos fundamentales. Primero, que el movimiento continúa trayendo muchísima basura de las comunas del sur de aquí de Punilla. Nosotros nuestra basura la tenemos medianamente solucionado con el trabajo que se hace a diario en los balnearios y en la zona costera. Pero cada vez que hay creciente, terminamos allí, como ustedes ven en las redes, con este tipo de material de basura, que también lo procedemos a extraer. Este fin de semana fue algo increíble porque los chicos hicieron un muy buen trabajo aquí y sacaron más de 70 bolsas de distintos tipos de residuos que había dejado la creciente anterior. Esto también se produce en las bahías y en la zona donde es de fácil acceso para nosotros, porque no todas las zonas son de fácil acceso. ¿Las crecientes complican el trabajo, Luis? Nos complican el día posterior porque el arrastre de material orgánico produce los bloom de cianobacterias. Entonces el día posterior a cada creciente nosotros tenemos que estar muy alerta para saber dónde nos van a producir ese bloom y evidentemente dónde hacer el trabajo y dónde concentrar para evitar básicamente lo que es el olor que emanan ellos. Cada vez que se producen estos bloom, ¿qué tiempo les lleva a ustedes a extraerlos? Bueno, por ejemplo, hoy estamos trabajando desde las 6 de la mañana en el Puente Piedra, camino a las 100 curvas. Entonces, allí ha habido un olor nauseabundo todo este fin de semana. Entendemos que no solo nos va a llevar el día de hoy, sino también parte del día de mañana a extraer todo el material allí. O sea que es muy complejo. Hay sectores donde pueden ser muy fáciles, donde nos pueden llevar dos o tres horas de trabajo, pero hay sectores mucho más complicados que nos llevan día y medio, dos días para terminar el taller. Es un trabajo manual, ¿no? Es un trabajo manual, es un trabajo artesanal. Aquí nosotros desde la municipalidad hemos logrado mitigar este impacto atento a los trabajos que se han llevado en los últimos nueve años, como la creación del centro ambiental, donde los lexiviados que producían las basuras ya no están en el lago, donde la cantidad de material orgánico que había de la zona donde no había servicio cloaca también se ha solucionado, pero no obstante es un trabajo en conjunto donde involucra a toda la cuenca del lago San Roque. Esto estoy hablando desde Villa Yardino para abajo, desde Tanti para abajo y de todas las zonas que hacen al perilago. ¿La bomba sigue funcionando en el zona de Playón Municipal? Bueno, esa bomba nos da un cierto alivio, un cierto respiro, tal como los camalotes, donde hemos colocado en algunos sectores como en la zona del Bajo. Ahora vamos a colocar también camalotes en la zona de la Bahía del Gitano. Entonces eso nos va mitigando de una manera y nos va a dar tiempo a llegar a atender todos los sectores. Gracias, Luisa. Se sigue trabajando entonces. Así es, Marce. Y bueno, también muchas basuras juntaron este fin de semana, como explicaba Luis. Claro, y viene en la creciente, ¿no? Cuando viene en la creciente. ¿Y qué es más basura? De las comunas del sur. Porque ahí te das cuenta que son de las comunas del sur, Marce. Exactamente, que también deberíamos trabajar, buscar, elaborar esto juntos, ¿no? En conjunto, sí. Todas las localidades que atravesa la cuenca, ¿no? Claro, debería haber algún grupo de amigos del río. Claro, directamente. En lugar del lago, en este caso del río, para que vayan limpiando las costaneras. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?